Tú, ya tú Me parece mentira que a pesar del tiempo que transcurrió en tu vida y la mía Que supuestamente ella se olvidó Todo lo que vivimos que quedó en el pasado Nuestro amor te confieso que en mí ha quedado todavía el dolor Y que aún yo te quiero que una soledad inmensa vive en mí Cada día me muero al saber que tú ya no estás aquí Que me lleno de miedo al pensar que la probabilidad de tenerte de nuevo Cada día se alieja más y más Olvidarme de ti Y no sé si un día podré empezar otra vez No lo soportaré pues mi vida sin ti Sentido no tendrá Y la luna tal vez más sola se verá Porque ya nuestro amor no la contemplará La mañana a su vez La aurora no dará Y al pasar de los años Caminaré sin rumbo Por la vida tan solo Sin tu amor no la contemplará Sin tu amor y sin fe 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 Solo mi negra Solo mi negra Tus besos que yo nunca olvidaré Y que aún yo te quiero Que una soledad inmensa vive en mí Cada día me muero Al saber que tú ya no estás aquí Que me lleno de miedo Al pensar que la probabilidad De tenerte de nuevo Cada día se aleja más y más Olvidarme de ti Y no sé si ya podré empezar otra vez No lo soportaré Pues mi vida sin ti Sentido no tendrá Y la luna tal vez Más sola se verá Porque ya nuestro amor No la contemplará La mañana a su vez La aurora no dará Y al pasar de los años Caminaré sin rumbo Por la vida tan solo Sin tu amor y sin fe Sin tu amor y sin fe La, 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 la Na, la, la, la ¡Suscríbete al canal!